Vamos entonces ahora sí a las fortalezas y habilidades. El viceministro del economista Neira, economista, no sé si sea economista, ya lo dice economista. Ya lo hizo economista, es ingeniero. No se me va a ofender. Mauricio Peña no va a ofender. Ah, no, si es ingeniero sí se me ofende. Porque nosotros los ingenieros aterrizamos lo que economistas sobrevuelan. Pero bueno, digamos, dijo, la riqueza de Ecuador está concentrada y no hay que competir el Estado con el sector privado. Eso como lineamientos generales. Con esos lineamientos generales, ¿cuáles son las fortalezas del Código de la Producción? Yo creo que una de las fortalezas más grandes que tiene el Código es establecer cuál es el rol del Estado en el desarrollo productivo. Porque creo que ha habido mucha tela que cortar en este tema. Este es un gobierno estatista, este es un gobierno centralista, este es un gobierno que quiere controlar los factores de la producción, este es un gobierno que no fomenta la inversión privada, la inversión productiva, el modelo se basa en la inversión pública, etc. Estos son los elementos que siempre escuchamos alrededor. O este será un modelo confiscatorio, este será un modelo donde no se da cabida a la producción. Yo creo que es muy importante esto. Yo creo que los empresarios lo que venían pidiendo es, o lo que me venían pidiendo a mí, no, digamos, eran incentivos. Dígame cuáles son las reales. Bueno, las reales de huevo están en el Código. El Código establece justamente cuál es el rol del Estado como promotor, como fomentador del desarrollo productivo, como regulador, como controlador, obviamente hay que cumplir esas funciones, y un rol de desarrollo moderno, donde el sector público y privado se sientan a conversar para juntos, donde hay diálogo, y yo diría más que diálogo, trabajo conjunto, trabajo conjunto acerca de qué sectores promover, de cómo hacerlo, de cómo construir. Vamos a temas puntuales para no hablar en generalidades, pero darle también oportunidad a Alberto Acosta que opine sobre esos temas puntuales. Fomentar e incentivar la inversión, ¿a través de qué? Ya, en primer lugar, creo que estas reglas del juego eran claras. O sea, ¿cuál es el modelo económico? ¿Cuáles son los motores del crecimiento? ¿Cuál es el rol del Estado? Yo creo que esto es un tema fundamental, porque si no se tiene la claridad acerca de cómo el gobierno prevé su rol, es muy difícil poder planificar o poder creer hacia el futuro. Entonces, primer punto. Segundo punto, yo creo que es un tema de tener incentivos para ciertos sectores, donde las externalidades son tan positivas que el nivel de productividad e innovación en la economía crece, y podemos ir hacia nueva materia de productividad. ¿Y incentivos que tienen que ver con el tema fiscal? No solamente con el tema fiscal. Hay incentivos de orden fiscal, pero a veces tan importante como el incentivo fiscal es la inversión pública, la competitividad sistémica. Este es el gobierno que ha invertido el 8% del PIB en los últimos tres años en infraestructura, en mejorar las carreteras, en mejorar los aeropuertos, en preparar, digamos, el ambiente donde las empresas se desarrollen. Hay que mejorar muchísimo más, pero ese es otro de los elementos. Vamos, don Alberto Acosta. Este gobierno ha tenido grandes volúmenes de inversión en infraestructura, lo que el presidente de la República y la ministra Celib y en economía se llama la competitividad sistémica. Sin embargo, se esperaba que venga la inversión privada. No llegó, faltaba de pronto esos incentivos. Los incentivos tributarios y la inversión pública en la competitividad sistémica garantizan esta inversión, producción, ergo, empleo, Alberto Acosta. Yo creo que los incentivos tributarios pueden ser utilizados en ciertas ocasiones, pero el tema del fondo y lo que se esperaba era que con toda esta inversión pública siga la inversión privada, pero las cosas no funcionan tan fácil. Hubo el tema de falta de confianza, el cambio de reglas constantes, entonces no le siguió la inversión privada. Pero hoy la ministra dice que ya hay esas reglas con el código de la producción. Exactamente. Lo importante es que se defina también en el resto de leyes que van a salir, que son paralelas a este código, como es el tema de la ley de tierras, que ha habido discusiones al respecto que han sido bastante preocupantes para el sector productivo, la ley de aguas que quedó en Istambán. Entonces, este tipo de leyes son importantes que se definan hacia dónde va para tener una película clara de todo el panorama para invertir. Por eso es que este código es una parte dentro de este, un ladrillo más dentro de la creación de la confianza y la recomposición de la confianza en el país. O sea, falta el complemento. Entonces, volvamos a los incentivos tributarios ahora. Bueno, pero yo me gustaría volver en algo. Nosotros tenemos hecho una matriz de cerca de 5 mil millones de dólares de inversiones que vendrían al país. 5 mil millones de dólares de inversiones. ¿Que vendrían al país y significan del exterior? Del exterior. La mayor parte del exterior que tenga inversión nacional. ¿Qué tipo de inversión? ¿Perdad? Privada, ¿no? Privada. Y son de varios, de varios, en varios sectores. Bueno, obviamente el sector minero consume una gran parte de ese país de inversión. Pero fíjese, ayer el grupo Wagner estuvo con el señor presidente, anunció una inversión de 70 millones de dólares en la primera fase para una planta de papel, perdón, de cartón carrugado, la más moderna de América Latina, el grupo Forrest de Energía, un grupo muy grande en el mundo. Piensa en invertir 400 millones en temas de biocombustible. Y así le puede dar una lista. Hay una matriz que les muchos públicos justo el día de hoy y se publica esa matriz. ¿En qué tiempo, ministra? En los próximos seis años. Seis años. Y yo digo, a ver, esto es una cuestión que surgió de la noche a la mañana, es una cuestión que se vino comentando. ¿Pero es una declaración o esto es algo de miedo? No, no, hay memorandos de entendimiento con muchos de los inversionistas, porque muchos de los inversionistas extranjeros necesitaban una seguridad en relación a, por ejemplo, la posibilidad de arbitraje internacional, a este rol del Estado, Ecuador está cerca más del modelo venezolano o tiene un modelo propio, o sea, una serie de cosas. O sea, llegó a pesar ese tema. Bueno, yo creo que el binario de Ecuador desde el extranjero a veces, bajo unas lupas no modernas o progresistas, es complicado. Pero creo que una vez que se entiende el modelo, se aprecia lo que hay, las oportunidades de negocio que hay, y obviamente eso no sucede de la noche a la mañana, Carlos. O sea, no creo que solamente porque tenemos un producto en discusión es que la inversión se está animando a venir al país. Y se requiere un lobby, además. Ese producto es una gestión acumulada de ciertos cambios y de la credibilidad que también tiene el gobierno y el presidente afuera. 5 mil millones en 6 años, Alberto Acosta. Es una cifra que debe concretarse, es una cifra interesante. Vemos que... Coincide con la cifra de los subsidios. Lo importante es que se cree esa confianza para que la inversión local también continúe y se pueda desarrollar nuevamente. A ver, tengo que correr porque el tiempo es corto, lamentablemente 45 minutos en este programa es corto y hay mucho tiempo. Incentivos tributarios, vamos a los incentivos tributarios. Estamos hablando de incentivar la producción reduciendo tres puntos, estamos hablando de exoneración en cinco años, producción limpia, sedes económicas. Focalicemos ahorita los incentivos tributarios que tanto debate ha tenido ahora. Muy bien. Como le digo, y en eso quiero manifestarme, los incentivos tributarios no es lo más importante del código. Es un tema importante, pero no el más importante. ¿En qué sentido los incentivos han sido construidos? Primero en tres direcciones. Una que tiene que ver con una política horizontal de promover toda la inversión en la economía y de tener una tasa de impuesto a la renta que sea competitiva en relación a otros países en América Latina. Luego, queremos una matriz que sea más intensiva en valor agregado. ¿Y por qué este énfasis o este interés de...? Porque nosotros queremos un modelo que se va a seguir a un salario o mayor empleo y no solamente un mayor empleo, generar mayor empleo, sino que ese empleo sea de calidad. Entonces hay que tener más productividad, que distribuir y obviamente es importante aquello. Y luego, no solamente eso, sino que esa matriz también sea muy intensiva en conocimiento y servicios y sea ecoeficiente. Es decir, que produzcamos más con menos energía, menos recursos y tomando en cuenta obviamente la sostenibilidad del ambiente. Entonces hemos creado una serie de baterías de incentivos atados a todos estos objetivos que he mencionado. Entonces, en ese sentido, la CEDES para nosotros es el incentivo más poderoso del código, que no está atado a ninguna ciudad, no hay exclusión a nadie, territorial. ¿No se excluyen ni huelequín ni quito? No, no se excluyen en la CEDES, la CEDES con una tasa de impuesto a la renta del 17% y ahí la tipología es lo importante. Queremos transferencia tecnológica, industrialización para la exportación y servicios logísticos para la exportación. Vamos a un Alberto Acosta para que opine sobre lo dicho. Aquí el tema que veo que está faltando es el complemento en la parte de política comercial. Que en la política comercial el país se ha quedado rezagado, no ha tomado acciones para abrir nuevos mercados, o al menos en los gobiernos se ven los resultados. Después de varios años de gobierno todavía no vemos los resultados de esa apertura de nuevos mercados. Y un código que está enfocado, por ejemplo, a propiciar la exportación, necesita de esos nuevos mercados para colocar esa producción. No, sino a dónde se va a vender esa producción si es que no existen esos nuevos mercados. Por otro lado, queda siempre la incertidumbre entre la versión inicial, de lo que se hablaba en el Plan Nacional del Buen Vivir, donde se vio la exportación, sobre todo la agroexportación, como algo negativo que no agrega valor a la economía. Y lo que se buscaba era más bien sustituir esa agroexportación por autoconsumo, a través de la Ley de Soberanía Elementaria. Entonces eso también genera unas incongruencias con el modelo planteado en este proyecto. Entonces esas son cosas que tienen que definirse claramente para que el proyecto también pueda, y una vez que sea ley, pueda sentir los beneficios que busca, es que tenga también las herramientas, tenga los mercados a dónde exportar. ¿Qué opinas lo dicho por Alberto Costa? Creo que es interesante hacer dos aclaraciones. Primero, los mercados no se abren por ley, no necesitamos un código para abrir mercados, se necesita una gestión y voluntad política y la negociación. Y yo creo que allí, no por correr, amanece más temprano. Tenemos todavía una muy buena chance de cerrar la negociación con la comunidad europea, y esto pues espero que pueda darse en el transcurso de los siguientes meses. Pero chance significa no solo oportunidad, sino tiempos y espacios. Colombia y Perú ya lo tienen. Daría la impresión que ellos están más adelantados que nosotros y eso nos podría afectar. Esto lo escuché el otro día César Monge, no nos afecta absolutamente nada. Nosotros mantenemos nuestro convenio de TPD que nos da acceso al mercado americano, sino con relación a Estados Unidos, y en Europa igual. Estamos con el CGP Plus, que sigue vigente y que nos da ventajas muy similares. No quiero decir que el acuerdo comercial que cerró Colombia no nos cree problemas a futuro, pero no es en el futuro inmediato, no es mañana, ni pasado, ni el siguiente año. Estamos dentro del tiempo en los que nos dicen la pensión. Exactamente, y esto lo he dicho en repetidas ocasiones. Esto no quiere decir que nos tenemos que dormir, digamos, no, tenemos que avanzar y tenemos que cerrar esa negociación. Y en el sentido en que tú decías, yo creo que es muy importante decir que este esquema, no es que se va a definir, ya se definió. Y nosotros creemos un modelo de sustitución selectiva de importaciones, pero que esa producción tenga la productividad suficiente como para poder exportar. Y ahí te digo, la fuente de inspiración es más o menos los modelos de los tigres asiáticos, donde de alguna manera desarrollaron su producción, pero para la exportación. Es imposible pensar que en este país, con el mercado local, vamos a poder desarrollar un modelo completamente hacia adentro. No, no se trata de eso. Se trata de, hasta por estrategia, sustituir ciertas importaciones. Y le explico por qué en el año 2008 importamos inflación, porque como somos totalmente dependientes de fertilizantes, de plásticos, de cartones, nuestras exportaciones pierden competitividad. Alberto Costa, nos vamos un corte y regresamos a seguir desarrollando el tema. Yo creo que en consistencia, sí, el modelo que se plantea aquí, es muy parecido el modelo coreano, el modelo asiático. Y ese modelo requiere de apertura de mercados, y estos países también fueron países que compitieron con precios bajos, y la producción creció a tal ritmo y la productividad, que pudieron incrementar los salarios de una manera rápida después. Pero una pregunta, Albert, ¿cuál inquietud hay una precisión? De pronto, ¿la apertura de los mercados vino de inmediato, o primero se fortalecieron? Para seguir en el análisis paralelo con el Ecuador. O sea, ellos crecieron porque tenían mercados a donde exportar. O sea, hubo apoyo, hubo una alianza entre los conglomerados privados, y el Estado, que fue un socio de la producción. Gracias Alberto, gracias Natalicel, y nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más de Pulso Político, aquí en TC Televisión, hoy, tratando el código de la producción.